O sea que al final no me querían No estoy en la verdad, ¿para qué te miento? Y es que entiendo que todo fue solo un juego Y la verdad es que nunca me he perdido un lugar Un momento que quisiera poder olvidar ¿Para qué te miento? Solo fue un juego ¿Para qué te miento? Es que así lo siento Y está bien, todo bien No lo ves y no me han decidido Y está bien, todo bien No lo ves y no me han decidido Y es que todo te me haces como quería Sin importarte para nada lo que yo sentía Y es que todo te me haces como quería Sin importarte para nada lo que yo sentía ¿Para qué te miento? Solo fue un juego ¿Para qué te miento? Es que así lo siento Al final Creo que el único que quiso respondería esto Así te va a ser una ventaja de verga Un, dos, tres, jump Para qué te miento Solo fue un juego Para qué te miento ¡No te miento! ¡hhhh! Gracias por ver el video